Bueno, mire, me iba a apresurar a contestarle que estuve en una posición peor que en las antípodas. Precisamente por la pregunta que usted enseguida me formuló. Dejemos de lado las antípodas. Entonces, el gobierno quiere reducir el déficit fiscal y con la devaluación, con el aumento del dólar un 120%, naftas 65% a fin de mes va a ser también del 100%, lo que ha logrado es multiplicar el déficit fiscal. Es decir, que suponiendo que todo lo demás fuera bueno, y claro que no es así, y por una razón elemental, porque el Tesoro Nacional, el Estado, tiene una deuda pública indexada al dólar. Es decir, que si el dólar aumentó un 120% en pesos, la deuda del Estado aumentó un 120%. Y por lo tanto, los intereses son intereses, no sobre la deuda anterior, sino sobre una deuda que es un 120% más alta. Ahora, Jorge, no salimos más de esta. El pago de intereses forma parte del déficit, porque el llamado déficit tiene dos componentes. Un llamado déficit primario y un llamado déficit financiero. El primario, y esto donde estén las antípodas, él lo va a cortar, porque va a bajar las jubilaciones, va a bajar las prestaciones sociales. Todo lo que tiene que ver con el mundo popular y del trabajo, va a sufrir una poda. Ahora, la otra parte del déficit, que no es la primaria, que es la financiera, va a aumentar en forma escandalosa. Pero claro, esto va a beneficiar a los grupos económicos que tienen en su poder los títulos de la deuda del Estado. Claro. Jorge, ¿qué es lo que harían ustedes si estuvieran en el gobierno? Permítame que, antes que nada, les quiero clarificar otro punto. Con los tarifazos, el transporte, la luz, la electricidad, con un conjunto de salud, etc., el gobierno dice que quiere modificar los precios relativos. Es decir, que estos precios, sustentados por subsidios del Estado, no corresponden a los costos. Y entonces dice, no, esto es una sangría. Vamos a aumentarlo porque, relativamente a todo lo demás, están bajos porque les doy un subsidio. Ahora, con estos precios rebajados por subsidios, los trabajadores se encuentran en 49% de pobreza. ¿Qué significa? Que el salario de los trabajadores está más perjudicado que las tarifas del transporte, la de luz, la de gas. Pero él nos dice que hay que aumentar los salarios, que es un precio el salario. ¿El precio de qué? El precio de la fuerza de trabajo. Está muy bajo, es el más bajo de la historia, el más bajo de América Latina. Entonces, pego un grito, mentemos los precios relativos de las compañías capitalistas y reventemos el precio relativo de la fuerza de trabajo. Digo esto para desnudar que este planteo, estas medidas que se toman, tienen un carácter clasista. No corresponden a un análisis puramente técnico, te comillas, sobre cómo reordenar la economía. De ninguna manera, porque en la economía argentina, con un 49% de pobreza, la primera medida que hay que tomar es un aumento del 100% de los salarios, del 100% de las jubilaciones, e indudablemente, también de cualquier otra asistencia social. Este es el precio relativo que ha hundido, que está destruido, y que ha hundido socialmente, anímitamente, espiritualmente, a la sociedad argentina. Él lo quiere hundir todavía más. Es una situación sin salida. Por otro lado... No, no digo, el 55% para usted, entonces, el 55-56% de la población se equivocó. No, yo le voy a decir una cosa, no es que se haya equivocado. Porque todo el proceso electoral, por razones que son más complejas que las que vamos a discutir hoy aquí, todo el proceso electoral le daba opciones similares. Porque nadie ignora que la secretaria de minería de mi ley es la secretaria de energía de masa. Nadie ignora que el jefe de la aduana, que controlaba todas las importaciones de masa, ha quedado como jefe de la aduana de mi ley. Todo el mundo sabe que el embajador argentino en Brasil, que quería ser candidato a presidente por la Unión por la Patria, es el embajador en Brasil de mi ley. Es decir, las alternativas políticas de estos dos candidatos no eran tan antagónicas. Entonces no había opciones. Objetivamente, la razón es mucho más profunda, tiene que ver con la falta de independencia política que tienen los trabajadores, que van siempre detrás, no siempre, pero en ocasiones electorales, en algunos momentos muy importantes, van detrás de los partidos tradicionales. Jorge, el papel de la CGT en los últimos cuatro años fue un poco laxo, ¿no? No, no, fue una canallada. Pero peor es lo que está haciendo ahora. Absolutamente. Cuando uno oye los diarios a la mañana, los periodistas cuentan lo que Daer le dijo después de la conferencia de prensa. Porque una cosa es para hablar para la tribuna, porque bueno, no, que quieren una reunión, quieren ver, no quieren poner trabas ni nada. Pero hay una razón muy lógica. La burocracia sindical es un grupo de empresarios. Lo primero que piensan es lo siguiente. ¿Voy a arriesgar la posición social que conquisté como falso representante de los trabajadores, como empresario, como manipulador de las obras sociales, como lazo con las grandes patronales de las prepagas y de los laboratorios? No, tengamos cuidado. Ahora eso sí, si el pueblo sale a la calle, me voy a poner, dicen los burócratas, con cara de combativo, porque si no me echan de la dirección del sindicato. Y eso va a ser para dificultar la acción de los trabajadores. Con esto lo que les quiero pide, la conclusión a este momento de la conversación, es que el plan es profundamente perjudicial, como el Rodrigazo de 1975, es casi dos gotas de agua, solo que con una situación más grave. Por ejemplo, ¿cuánto era la deuda externa en 1975? 4.000 millones de dólares. ¿Cuánto es ahora el total de la deuda pública, bancos centrales y el total? Arriba de 600.000 millones. ¿Cuánto era la pobreza en 1975? 3%. ¿Cuánto es ahora? 49. Por lo tanto, la dimensión dramática de lo que está haciendo esta gente es muy superior, es realmente de características catastróficas. Pero además, es internamente incoherente, porque en el afán de enfrentar intereses, y le voy a mostrar un ejemplo que es rotundo, en el afán de no, de conformar intereses, de satisfacer intereses de grandes grupos económicos, se toman medidas contradictorias, como por ejemplo, la que le acabo de decir, aumentar el déficit del gobierno cuando ellos dicen que lo quieren bajar. Pero además, Milley también calculó como déficit del gobierno los intereses que el Banco Central le paga a los bancos. Y entonces dijo que iba a dinamitar la motosierra, las LELIC, la deuda del Banco Central con los bancos. De ninguna manera. Habló para la tribuna, se reunió con los bancos, están los diarios de hoy. ¡Gracias!